Diego Danji, número 2, el central de Berriges, tras una serie de rebotes, regresa en el balón, aquí vemos la repetición en el cobro, lo mandaba Martínez a segundo poste, hace en el recentro, y muy vivo toca dos cabezazos continuos dentro del área, como el chinito nomás milando la defensiva del equipo de los Leones Negros, Ricardo Sotelo.